Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Palabra Leída. Es un ciclo de charlas, de entrevistas con escritores de Argentina que hemos ideado para la Feria del Libro en Salta, la Feria del Libro 2020. Bienvenidos a todos. Tenemos un invitado súper especial, que todos lo conocen porque es un divulgador de la filosofía, Darío Stranghaber. Ay, lo pronuncié muy mal. No importa, Darío, vos me sabés disculpar. Tengo un apellido difícil que también me costaba y es feo, la verdad, ¿no? Por no decir un embol. Darío, ¿cómo estás? Muchas gracias. Sabemos que estás súper ocupado. Gracias por estar acompañándonos. Sí, pero un placer para mí participar. El apellido ya no me importa. Imagínate a esta altura, al principio me generaba algún escosor, pero ya está, digamos, acepto lo dificultoso. Y bueno, me lo tendría que haber cambiado, pero quedó. No, no, no. Lo lindo es que ya en realidad uno dice Darío, el filósofo, y caramba, es marca registrada ya, ¿no? Especialmente a la gente joven, me parece. Muy contento, te quería decir muy contento de participar. La verdad que todos los años, de alguna u otra manera, fui a Salta. Es verdad. Con alguna charla, algún espectáculo, algo, y bueno, este año no fui a ningún lado, pero se siente la falta. Totalmente, aunque seas de manera virtual. Muchas gracias por esto. Darío, este año presentaste un libro, Filosofía a Martillazos 2. ¿Fue realizado en pandemia? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue tu pandemia? No, el libro fue terminado, lo fui terminando cuando me agarró la pandemia. El libro trata de cinco grandes temas que son lo actual, lo actual, ¿no? La pregunta es si la filosofía tiene o no hay que dedicarse a investigar y a reflexionar sobre la actualidad, siendo que muchas veces parecería que los que hacemos filosofía nos estamos preguntando sobre los confines del universo y como que hay una especie de rechazo, sobre todo a pensar lo real, pero en todas sus cromas, ¿no? Este, un poco en el artículo sobre lo real hablo, porque el libro remite a una clase que di en el año 2016, 2017, este, por ahí, este, a toda una situación que se estaba discutiendo en la mesa de Almorzando con Mirta Legrand, ¿no? Y aprovecho entonces como para plantear las diferencias entre lo que es hacer filosofía y el periodismo, que también es una diferencia importante porque el discurso que ha hegemonizado la esfera pública es el discurso de los medios, ¿no? El discurso de los medios tiene su tiene su formato, tiene sus propósitos y el de la filosofía tiene otros. Entonces, este, un poco aprovecho para plantear eso y después los otros cuatro temas que son como bien puntuales de la filosofía, la muerte, el tiempo, el poder y la amistad. Tratando de, como siempre me gusta hacer filosofía a mí, pelearme contra las formas instituidas en que se piensan esos tópicos. Perfecto. Sos docente, sos un divulgador de la filosofía que tenés el gran mérito en estas décadas de haber llevado la filosofía a la gente como nosotros, a la gente común y corriente y sobre todo a los jóvenes. ¿Cómo te convertís en escritor? Ya que estamos en la feria del libro, preguntemos eso, ¿no? Sí, vos sabés que en realidad siempre tuve más vocación, digamos, por la escritura que por otra cosa. Ni hablar que mi apellido, que recién le dábamos vuelta, Steinschreiber, significa escritor en la piedra. El que escribe en la piedra, eso significa. Sí reconozco que cuando era chico escribía un montón y siempre pensé como, o sentía la escritura como algo muy propio. Escribo siempre, desde siempre, es muy parte de mi vocación. Además, como dice Derrida, ¿viste? Que uno no escribe con la cabeza, uno escribe con los dedos, ¿no? Y los dedos van por adelante muchas veces de la cabeza. No sé si a vos te pasa que también escribís esta sensación de que uno no domina su cuerpo, sino que el cuerpo se te adelanta y van saliendo ideas que después sí, las macerás, las pensás. La escritura siempre fue muy, para mí, algo muy presente. Cuando hice el programa Mentira la Verdad, fue otro registro, el audiovisual, verbal, desde la imagen. La editorial Planeta en ese momento me convocó para decirme que, a proponerme hacer un libro que de algún modo sea como, vaya en paralelo al programa Mentira la Verdad. Y ahí escribí para qué sirve la filosofía, que es el primer libro que edité, y después ya está, ya encontré en el formato libro también una manera de expresarme, que está muy alineada con lo que hago. Ninguno de mis libros son libros tradicionales, son libros donde mezclo permanentemente ficción y ensayo filosófico, y me gusta trabajar desde ahí. Claro, claro que sí. Viste que vivimos un año tan especial, ¿no?, de muertes y de duelos a todo nivel, no solamente de seres queridos, cercanos, sino de viajes, proyectos, truncos, esto que decías que no pudiste venir a Salta en este 2020. Y encima, como broche de oro siniestro, el fallecimiento de Diego Armando Maradona. ¿Cómo pensás que esto va a influir en nuestra sociedad a largo plazo, en los próximos años? ¿Fue duro? ¿Fue difícil? Sí, sí. ¿Cómo va a influir la pandemia? La pandemia y tanta situación de muerte y de duelo. Sí, sí. Yo creo que el caso de Maradona, digamos, me parece que Maradona ya era un mito viviente, ¿no? Que lo que va a ser ahora su muerte es como potenciar ese mito. O sea, no veo ahí que vaya a haber gran cambio, ¿no? Porque digo, lo grandioso. Claro, ya estaba en el Olimpo, eso. Lo grandioso de Diego era eso, era como que inspiraba en vida. Evidentemente, la muerte de estos grandes mitos también va a generar como resignificaciones del mito, ¿no? Y nuevas narrativas que se van a ir como adjuntando las que ya habían. Y después, con respecto a la pandemia, sí, me parece como que no somos conscientes del impacto que esto genera, porque claramente, digamos, en todo proceso social se vive un tránsito que uno atraviesa invisibilizado, ¿no? Como la normalización es eso, es hacer pasar por normal algo que puede ser de otro modo. Y entonces ya hemos ido normalizando esta nueva situación, salimos a la calle con tapabocas, resguardamos la distancia física, un montón de prácticas que se volvieron como más propias del cotidiano. A mí lo que me preocupa más que la práctica puntual son las consecuencias más simbólicas que pueden permear lugares realmente fundamentales para el lazo social. Por ejemplo, cómo después de la pandemia el otro se nos volvió alguien amenazante, peligroso, digamos, me preocupa mucho eso, ¿viste? Me preocupan las metáforas que subsisten, como que la pandemia va a terminar en algún momento, pero hay formas del confinamiento que van a quedar y esta relación con el otro más negadora del otro también. El distanciamiento físico confundiéndolo con distanciamiento social, porque en realidad lo que se necesita es distancia entre los cuerpos. Sin embargo, muy rápidamente se tradujo esto como distanciamiento social que no tiene nada que ver una cosa con otra, porque no necesitamos menos sociedad, necesitamos más comunidad frente al distanciamiento físico, pero sin embargo pega fuerte, ¿viste? La metáfora. Eso, creo que... A mí me preocupa con respecto a los chicos, pienso en los que tuvieron que hacer todos estos procesos, estos rituales de quinto año, sin quinto año, los que entran a una escuela primaria o una secundaria y que de pronto no saben lo que es en realidad, porque han estado aislados. Yo creo que para buscar una buena dentro de todo, si podemos llamarla así, el hecho de que es un acontecimiento extraordinario que impactó en la sociedad en su conjunto es positivo, ¿viste? O sea, peor es cuando esto le pasa a alguna población, a una minoría, a una persona. Es como que, bueno, nos tocó a todos y nos llevó a un puesto a todos. Hay algo, sí, por ahí es fuerte igualdad, pero sí como que, digamos, no es una situación parcial, ¿no? Entonces es realmente tremendo para los chicos la experiencia, pero bueno, por lo menos es una experiencia que se puede trabajar con los chicos en conjunto. Calculo el año que viene cuando recomiencen las clases, ya se supone en términos presenciales, va a ser fuerte trabajar esto. Los docentes tenemos ahí una tarea, una más, ¿no? Una más, de todas. Después se nos dice que no hacemos nada y todas esas cosas, pero una tarea más que es poder... La resocialización de los chicos, de pronto. Total, total. ¿Qué pensás de este tema de la cultura de la cancelación? Viste esto que pasó, volviendo al tema Maradona, aunque no querría tocarlo tanto, pero es el ejemplo más cercano de un grupo de feministas que estaban enojadas y no querían ningún homenaje, que ya pasó y pasa hace años en nuestro país en realidad, ¿no? Con Borges, sin ir más lejos para ir a la literatura. Mucha gente no lo ha leído lo suficiente o se ha negado a leerlo durante mucho tiempo por su ideología. ¿Qué pensás de eso? A ver, separaría cosas. Cada uno tiene el derecho de leer y consumir lo que quiera, sería como lo primero que te diría. O sea, segundo, después, una cosa es que uno decida para sí, es una cosa, y que uno después quiera imponer esa decisión individual en el resto de la sociedad, ahí ya se vuelve un problema, ¿no? Porque si alguien no quiere leer a Borges, que no lo lea. Ahora, si esa persona me niega a mí mi derecho a leer lo que yo quiero, ahí ya el problema es otro. Yo creo que, básicamente, dándole un poco de la vuelta al asunto, me parece, a mí me interesa mucho ver, más que lo que alguien dijo en un pasado, lo que alguien hace con eso en el presente. O sea, digamos, si alguien en el pasado hizo algo, siempre hablando de dentro de los límites de la ley, ¿no? De lo legal. Si alguien mató a alguien, digo, ya estamos ahí pasándonos, ¿no? Pero dentro de los límites, y hablo también porque es un lugar fronterizo de lo que se puede cuestionar como límites de la ley, digo, no sé, encontrar tweets de alguien del pasado, xenófobos, discriminadores, me resulta un horror. Ahora, me resulta más interesante ver qué dice esa persona hoy, qué hace con eso. Entonces, ocho, diez años después, ¿qué hiciste con eso? Decís, bueno, bueno, fue una pelotudez, no sé qué, o te haces cargo, ¿no? Me interesa ver porque ahí yo haría la diferencia, no tanto en lo que dijo antes, y sin minimizarlo, ¿eh? Sino entendiendo qué proceso catártico, qué proceso pedagógico, que termina siendo ejemplar también, digo, escuchar a alguien que se arrepienta y entienda dónde estuvo la cagada y qué hace con eso, me parece que termina siendo mucho más interesante para lo que después se pueda como desplegar y ampliar en la sociedad toda, que negarlo, ¿no? Claro, claro. En este momento de la entrevista, bueno, los Pumas fueron habilitados nuevamente a jugar, las personas involucradas, en el caso del rugby, pero no conocemos todavía exactamente su descargo. Yo por lo que leí en algunos tuits, hay diferencias, ¿viste? Hay uno que me parece, me encantó lo que escribió, me pareció como muy, digamos... Reparador, quizás. Reparador, ponele, ¿sí? Pero, digamos, con una intención distinta a aquellos que quieren subestornarlo o taparlo, claro. Claro, claro, claro. Hablamos de la esperanza, ya hablamos de la muerte, del dolor que pasamos, de la esperanza, que por ahí tiene que ver con el amor, ¿no? Veía que estás haciendo un espectáculo ahora, próximamente, el 8 de diciembre, filosofía del amor. Sí, la... Bueno, digamos, la esperanza por un lado, el amor por el otro... ¿No van juntos, no? ¿Eh? ¿La juntamos? ¿No van juntos? No, no. No, porque evidentemente la esperanza tiene que ver con ser consciente, de estar viviendo un presente que no cierra, donde hay algo que de algún modo queda desacoplado y la necesidad de tener una expectativa hacia el futuro de que eso se ordene o encaje en lo que uno espera que sea. De alguna manera, yo diferenciaría aquellas esperanzas, digamos, que se vuelven también obsesiones, ¿viste? A mí me gusta la esperanza más como espera, más como quien... Siempre me acuerdo de esa película viejísima de Tom Hanks que se llamaba Náufrago. ¿Te acordás que el muchacho iba, estaba solo en una isla, y todos los días iba a la mañana a ver qué traía la marea, ¿no? Y esa idea de lo que trae la marea me parece muy reparadora para la búsqueda que uno hace de sí mismo, digamos. Otra cosa es que la esperanza tenga, como viste, un direccionamiento previo y que la esperanza entonces esté puesta en un lugar muy concreto, como diciendo, quiero que suceda esto, esto y esto, ¿no? Y me parece que ahí no... Yo me correría de ese tipo de esperanza porque resulta muy condicionante me engancho más con ese otro tipo de esperanza que tiene que ver más con desarmarme yo en esos lugares en los que me siento muy enquistado para dejar realmente que lo que viene me sorprenda. Lo más interesante del futuro es su impredecibilidad, ¿no? Me parece que hay algo ahí... Y bueno, algo de eso se da en el amor, si querés que lo junte, porque también uno puede pensar al amor más proyectando en el otro lo que uno necesita que el otro sea para uno o desarmarse uno para que el otro con su otredad irrumpa y te lleve puesto, ¿no? Me cabe más un amor que me desarma que un amor que me potencia en lo que soy, porque si el amor me potencia en lo que soy no me transforma, ¿viste? Y yo prefiero esos amores más revolucionarios que me saquen de eje, que me saquen de quicio, ¿no? Que me desquicien. Me parece mucho más interesante... Me encanta, me encanta porque es como fuera de quicio, ¿viste? Que desquiciado da algo como... Así como... Pero en realidad fuera de su bosne, ¿no? Algo que está como tan claro en su movimiento repetitivo, por dónde tiene que ir y sin embargo se va para otro lado y se desencaja, ¿no? Y pierde funcionamiento. Esto me parece clave. Claro, qué interesante. Vamos a tu infancia, un ratitín. ¿Qué lectura? ¿Fuiste un chico lector? ¿Qué lecturas te marcaron a vos en la infancia? Y lo que pasa es que yo fui a una primaria religiosa, entonces hay una primera lectura que me marcó fuertemente, que es la Biblia, pero sobre todo el Antiguo Testamento me marcó mucho en el Génesis. Génesis y Éxodo son dos libros que al día de hoy, digo, si me tengo que llevar cinco libros para vivir en la eternidad, me llevo una Biblia, pero de acá a la China. No me digas. Sí, y me fascina volver y ver... Tan chiquito que la leíste. Sí, ver las interpretaciones de las interpretaciones de las interpretaciones, todo eso me parece fascinante. Obviamente no tengo una lectura de la Biblia ni dogmática ni religiosa, entonces también me doy esa libertad de encontrar simbólicamente lo que quiero en la Biblia. Y después leía de muy chico, de cinco o seis años, leía todos esos libros infantiles de divulgación científica, siempre me gustó entender cómo se creó el mundo, cómo es el universo, el origen de la vida, todos esos temas siempre me fascinaron. Me gustaban más de aventuras, por ejemplo, o no sé si ya... No, cero. Ese tipo de cosas, claro. Cero, más libros... ¿Pensás que la lectura, el hábito de la lectura, se cimenta en la infancia? Yo creo que las formas de leer son muy variadas, que no hay que posicionarse en versiones tradicionales como si tuvieran algún tipo de supremacía, ¿viste? O sea, yo creo que, no sé, yo a mi hijo, el menor, el de nueve años, le sigo contando cuentos antes de dormir, y ya ni le leo, o sea, los invento en el momento, y esos cuentos son literatura. Entonces, quiero decir, por ahí ya no se le lee tanto, los chicos no leen tanto, como por ahí en nuestra edad que teníamos los libros como objetos de colección, pero bueno, las redes sociales, que a veces nos agarramos los pelos, suponen como canal de transmisión la lectura. Totalmente. O sea, obvio, obvio, leen, se lee también en las redes, ¿no? Digamos, eso, me parece que está bueno descentrar una idea hegemónica de cultura literaria como si fuese superior la que viene de los años 60 cuando hay cambios, y después lo que hay que analizar es hasta qué punto esos cambios reducen o no nuestra capacidad creativa o imaginativa. Claro, posiblemente la potencia, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí, pero no es la lectura que más garpa, ¿viste? Digo, todavía tenemos esa cosa medio nostálgica de antes leíamos más, ahora nadie lee nada, y están los chicos todo el día mandándose WhatsApp escribiendo, o sea, que no leen, ¿no? Digamos. Realmente, leyendo y escribiendo, es así, realmente. Darío, la última pregunta, ya nos acercamos al final, ¿te acordás que en algún momento habíamos hablado telefónicamente de que si venías a Salta por ahí dar una charla, bueno, justamente estamos en un momento histórico, una charla sobre masculinidades, sobre todo, que en Salta pega tanto la cuestión del machismo, de la religión, la religiosidad, y estamos en momentos en que se está tratando la ley del aborto. ¿Cuál es tu posición? ¿Es necesaria? Sabemos que hablaste en el Congreso el año pasado o en el 2018. ¿Cuál es tu, no sé si mensaje, porque esa palabra tan chocante no me gusta, pero, ¿qué les dirías a los chicos, a los hombres de Salta tan instalados a veces en machismos silenciosos? No, primero, yo no soy modelo de nada, ¿sí? Eso, fundamental, porque... ¿Analizas tus machismos, digamos? ¿Eh? ¿Qué, qué? ¿Analizas tus propios machismos? Sí, obvio, obvio, y soy muy consciente de todas las situaciones en las que me vi involucrado desde el punto de vista machista como desde otros puntos de vista. Sí también soy consciente que desde el inicio y desde muy joven esa conciencia me hizo trabajar en desarmar algo que estructuralmente me atravesaba, ¿no? O sea, nunca me cayó bien el machismo de la sociedad en la que vivía, entonces siempre me pelié contra ese aspecto mío, que no significa que me lo pude haber sacado todo, pero sí... Pero trabaja en la deconstrucción tuya. Deconstruirse es eso, es entender el lugar que uno ocupa en una estructura y tratar de correrse de ahí, ¿no? No solo en términos patriarcales, también en términos de clase, en términos ilustrados, hay un montón de situaciones donde puede repetirse lo mismo. Después lo que te diría es, yo creo que, o sea, obvio que estoy a favor de la ley de interrupción, la ley de aborto, básicamente el argumento que a mí me interesa compartir con los que nos están viendo, es un argumento más de corte liberal que de lo que se puede llamar una ideología de izquierda. Te voy a hablar no desde la izquierda, que es más común entender un posicionamiento de izquierda apoyando el aborto, sino desde el liberalismo, diciéndote que en una sociedad liberal es fundamental distinguir lo público de lo privado y entender que desde la instancia pública lo que debemos resguardar es que cada uno en su vida privada pueda decidir sobre su propio cuerpo. Entonces, hoy tenemos una legislación que no permite a aquellas mujeres que quieran ir por el aborto poder hacérselo. O sea, el aborto está de algún modo no está abierto porque hay situaciones donde sí está legal pero no está legalizado a partir de una situación en la que una persona una mujer pretende ir por ese camino. Entonces, me parece que ahí la ley no es ecuánime. Una ley ecuánime es una ley que debería permitir que de la puerta de la casa para adentro cada familia se maneje con la cosmovisión de la vida que quiera. O sea, una ley del aborto no va a obligar a nadie a que aborte. Va a darle lugar a que cada familia decida que cada mujer y su entorno familiar como cada uno quiera y se estructure decida sobre su propia persona. Hoy eso no es posible. cuando la ley de aborto llegue nadie va a obligar a nadie a abortar. Hoy, lamentablemente, sí se está obligando a muchas mujeres a que no puedan disponer de su propio cuerpo convirtiéndolas de algún modo en ciudadanas de segunda. Esa diferencia está clara. Darío, y la última de las últimas, te prometo que es la última, cortita. ¿Qué pensás del uso de la E? Viste, las feministas impusieron y los jóvenes me parece que sobre todo impusieron el Chiques, por ejemplo. Sí. ¿Qué pensás? Contanos en el libro ¿qué te parece a vos? Yo no creo que hayan impuesto. O sea, es más una propuesta que pone en evidencia cómo también desde el lenguaje se puede repensar ciertas asimetrías tan naturalizadas y por lo tanto invisibilizadas. O sea, lo que se llama lenguaje inclusivo para mí es una alerta para que todo el tiempo recordemos que un mundo pretendidamente igualitario y justo esconde, sin embargo, desigualdades y asimetrías de hecho. Entonces, no creo que el lenguaje inclusivo tenga que transformarse en una nueva gramática. No es esa la intención. La intención del lenguaje inclusivo es más como una alerta, ¿viste? Es como sacar una tarjeta, es como de algún modo poner en evidencia al revés que toda gramática supone la sustanciación de un orden como si fuese natural cuando en realidad es un orden que sostiene una sociedad con privilegios para algunos y un lugar secundario para otros. Me parece que desde ahí la irrupción, la emergencia del lenguaje inclusivo es como una voz de resistencia, de alerta y ese lugar me parece que está bueno. Claro, responde algo de la vida. Bueno, Darío, muchísimas gracias por haber estado acá, te siguen muchos jóvenes de acá de Salta. Lo sé, lo sé. Ojalá que en este nuevo año, el 2021 que pronto ya estamos ahí, puedas volver con tus espectáculos que son hermosos. Ojalá, con mucho placer, te mando un gran abrazo, gracias por esta entrevista y gracias siempre por la buena onda tuya, Patricia, para con tu trabajo, por favor. Hasta luego. Chao, chao.